Jesús Ceballos All right ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien mis amigos, vamos para este primer combate femenino de esta cartelera entre la veterana dominicana Liliana Martínez y la estadounidense Tiara Brown pelea pactada a 8 rounds 126 libras, peso pluma como decía nuestro compañero Héctor Villarreal, toda una veterana esta Liliana Martínez estará enfrentando a una bochadora de mucho poder, como es esta Tiara Brown, nativa de la Florida primer round la Fiera Martínez de espalda a sus televisores la que tiene trenza es la dominicana ambas están vestidas de negro Liliana reitero es toda una veterana una bochadora que ha paseado el mundo manera que es una gran prueba para Tiara Brown Liliana se las sabe todas encima del ring definitivamente pero tiene un gran problema hoy porque esta Tiara Brown viene precedida de buena fama Liliana Martínez una gran trabajadora una muchacha muy muy dedicada muy disciplinada esta Liliana Martínez sabe bochear mucho es una de las pioneras del boceo femenino dominicano ese grupo encabezado por Dayana Santana Liliana Martínez la bailarina Peña Gardi Peña luego Katy Pamela la Cachorrita hicieron pues del Blue Dominicana uno de los países con mejores resultados en el boceo femenino que bien maneja su Yad Liliana Martínez yo pienso que debe seguir insistiendo mucho con ese Yad el Yad acompañado del recto Tiara Brown al acecho definitivamente demostrando su veteranía aquí la dominicana Liliana Martínez caminando bien sabe que está ante una boceadora que pega y fíjense ustedes está haciendo desde nuestro punto de vista la pelea correcta la dominicana utilizando mucho su Yad tratando de mantener la distancia lejos del alcance de los fuertes puños que dice tener partiendo el récord Tiara Brown finalizó el primer asalto yo creo fue un buen asalto para la dominicana muy buen asalto desde nuestro punto de vista para la dominicana Liliana Martínez piensen ustedes que bien manejó su Yad como le llegó vemos que uno de los de la persona que vino a animar a lintar a Liliana Martínez es el super scout Ramón Peña un hombre que es amante del boxeo ahí está Tiara Brown esta pelea está pactada 8 todavía queda mucho camino por recorrer vamos a ver suena la campana vamos para la acción del asalto número 2 Tiara Brown Liliana Martínez Liliana de espalda sus televisores lejos blanco la de la trenza así la usted la puede identificar mejor es la dominicana que entró muy bien ahí con sus manos logró puntear muy bien y insisto Liliana Martínez hasta el momento está haciendo una pelea correcta lejos del alcance de los puños de Brown Tiara Brown la experiencia de Liliana Martínez está saliendo a flote aquí muy bien Liliana Martínez otra vez moviéndose en laterales y punteando muy bien otra vez Liliana Martínez cuando se van a clean y tiene que intervenir el referí José Garrido estamos en el asalto número dos esto es en el peso pluma 126 libras moviéndose bien tú sabes que esta muchacha Héctor Liliana Martínez tiene dos facetas que van más allá del boxeo ella es maratonista pero aparte de eso es instructora de boxeo que bueno decía yo que ha estado luciendo muy bien ha estado manejando muy bien su jack muy bien la distancia yo creo hasta el momento ella ha conectado para mí los mejores golpes el trabajo de piernas de las carreras de fondo y semifondo siempre ha sido un buen aliado del boxeador el boxeador tiene que salir a correr tiene que salir a correr eso es una condición sin ecuano definitivamente de hecho en Panamá hoy en día es un alto oficial de la policía Saturnino Camacho peleador que venía en esa camada de Chemito Moreno Alberto Mitre y otros muy buenos de ese momento y que decidió que mejor le iba como maratonista y le fue muy bien bueno es Kiara Brown ¿verdad? es Kiara Brown Tiara Tiara o Kiara porque alguien me dice que es Kiara es la hoja oficial que nos dio la condición de boxeo dice Kiara exactamente buena pelea y pienso que la dominicana está haciendo Héctor hasta el momento una gran pelea y es la primera de las peleas femeninas que veremos hoy recuerden que la estelar es de boxeo femenino hoy se ve serena se ve fresca todavía la peleadora de la república dominicana es Kiara Brown es Kiara Brown lo acabamos de confirmar en boxeo en boxeo es Kiara 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 Brown a menos que Boorrec estuviera equivocado que algunas veces sucede pero que no es muy frecuente si ha peleado varias veces aquí en la república dominicana esta muchacha esta Kiara Brown bien cuadrada fue buen desplazamiento sobre el ring tanto avanzando como retrocediendo Liliana y ahora Brown también ahora Liliana lo que yo estoy viendo es que está haciendo una muy bonita pelea buena pelea allí lo hizo bien conectó esquivó y luego amarró para no permitir respuesta exacto así se mantiene lejos del alcance de la estadounidense oye aquí está saliendo a flote la veteranía de Liliana Martín hay que tener cuidado Kiara porque esta Liliana sabe pelear sin embargo creo que a veces cuando tuve esos golpes largos se abre mucho Liliana están protegeando pero hasta el momento para mí está haciendo una pelea correcta la dominicana ahí el árbitro Garrido le hizo señalamientos a la peleadora Brown de que no golpeara con el hombro parece que se fue cerquita y un saltito ahí como para golpear con el hombro la mandíbula de su oponente Liliana se ha mantenido lejos de la fuerte el fuerte golpe de las fuertes manos de Tiara Brown luego de este combate pues subirán al ring Jason Gallego y Luis Dizla el faraón Dizla y Gallego que es uno de los hermanos gallegos traídos de Las Vegas bueno finaliza el combate y oye se le está poniendo bien difícil Liliana Martínez finalizó el asalto a Tiara Brown finalizó el asalto recordemos que la pelea es pactada a 8 se van rápido porque recuerden ustedes que son 2 minutos exactamente vamos a ver algunas repeticiones de lo que pasaba ahí observa como pega abajo esquiva dos manos luego pega arriba y amarra ese fue un buen momento en el asalto para esta peleadora dominicana Liliana Martínez estamos directamente desde el club Mauricio Baez en Villa Juana Santo Domingo República Dominicana un poquitito más al norte que el área del centro olímpico donde estábamos anteriormente en el pabellón de Grima estuvimos reciente pero anteriormente se hizo una también en el pabellón de Bolívar y anterior de eso veníamos de los salones del Hotel Catalonia lo cierto es que aquí el boxeo nunca se detuvo en la República Dominicana y siempre con buenos escenarios vamos para el asalto número 4 o sea estamos ya estamos ya entrando a mitad de camino ¿cómo ve la pelea Héctor? ¿cómo tú ves la pelea hasta el momento? una pelea interesante me parece que comienza a tomar un poquito más de confianza Liliana Martínez no hay que olvidar que ya tiene enfrente una rival que está invicta en 14 peleas 10 por knockout en el boxeo femenino recuerden que no hay la población de atletas que hay en el masculino llegar a 14 peleas sin haber perdido es toda una hazaña ¿por qué? porque te puedes comer un par de novatas en el camino pero te van a tocar las duras rápido si quieres seguir subiendo y eso parece que es lo que ha pasado con Tiara Brown que es una rival de respeto sin embargo Liliana Martínez que es como decíamos hace un rato una veterana un ser humano que pasa de las 40 peleas en el boxeo femenino es porque ya sabe lo bueno, lo malo y lo feo de este deporte y ha peleado en diferentes escenarios y se nota la soltura que tiene el buen estilo boxístico observa como amaga con el jab se queda corta pero es para permitir la entrada de esa recta de derecha que la mete abajo y luego amarra a su rival para no permitirle respuesta es muy hábil haciendo eso observa vuelve a pegar se retrae ahí está pega llegó ahí levemente con la izquierda pero fue un intercambio de uno por uno claro pero para mí está haciendo una pelea correcta Liliana sí eso tiene que tener cuidado se está bajando mucho y eso en cualquier momento le calcula el timing la peleadora de la Florida Tiara Brown así que tiene que variar un poquito la estrategia ahí le llegó bien Tiara y lo que me gusta es que Liliana Martínez sabe cuándo amarrar y lo hace bien un boxeador tiene que saber cuándo amarrar el amarre no es una falta al reglamento es un recurso que el boxeador si abusa del amarre y no quiere soltarse ya entonces sí debe recibir algún llamado de atención por parte del árbitro pero el amarre el boxeador que quiere llegar lejos tiene que saber cuándo amarrar y hacerlo bien ahí está la esquina de Liliana Martínez se nota bien se nota tranquila estaba Diana Santana la compañera de gimnasio de Liliana Martínez y esa es Tiara Brown se ve serena también no ha abierto la boca todavía no tiene señas del castigo en el rostro la pican algo de vaselina solamente como prevención hay instrucciones para Liliana Martínez y aparentemente las ha seguido bien porque ha traído una estrategia técnica que le ha funcionado exacto yo no veo la pelea inclinada a favor de una o de otra dependerá mucho de la apreciación de los jueces recuerda que en dos minutos que dura cada salto hay que prestar mucha atención hay que estar muy pendiente vamos a la acción del quinto la pelea es para cada 8 sí señor ya pasamos la mitad de camino sigue llaveando Liliana Martínez y sobre todo moviéndose muy bien en laterales alrededor de ring girando sobre la estadounidense le hablaron a la estadounidense hizo caso utiliza bien el jab y trata de retroceder allí dio los pasos hacia atrás suficiente para no permitir la llegada de ninguno de los golpes que intentaba la dominicana Liliana Martínez ven ese jab marcando temprano y observa sabe cuándo amarrar para no permitir respuesta ha sido algo muy importante para ella esos amarres han sido un gran aliado para Liliana sobre todo porque lo hace después que golpea exacto y eso como que frustra a la rival y no es no son amarros de cansancio porque muchas veces el gozador se amarra sino para evitar las manos sí un amarre estratégico totalmente claro como te decía hay que saber cuándo amarrar y hacerlo bien y lo hace bien observa que por más que Tiara trata de soltarse no lo logra sí porque la idea es en el caso de Liliana estar lejos de las manos eso como un baloncesto o sea que la meta ahora del punto pero no no un determinado jugador sí y se preparan jugadas para eso entonces eso está haciendo Liliana y qué buena con el juego de cintura contra las cuerdas impidió que le llegaran los golpes que soltaba con ambas manos la de Estados Unidos aparece el árbitro las lleva al centro del ring para permitir una pelea un poco más clara y más limpia técnicamente es una muy buena pelea Jonathan Batista está en sintonía destacado gozador dominicano el Opel Cut ahí Leve entró de parte de la estadounidense pero rápidamente la respuesta de la dominicana Liliana Martínez haciendo gala de su buen boxeo venía atacando pero se dio cuenta que lo suyo es mantener la distancia larga y volvió a retroceder se puede pasar de contenta va a sonar la campana indicando que se nació de asalto y está peleando muy bien Liliana Martínez tiene que cerrar duro y lo hace bien Liliana recuerden que son solamente dos minutos de acción y la diferencia puede ser muy poca sí señor recuerden que estos contenidos quedan grabados en el canal de YouTube de Chuan Boxing así que si usted mañana pasado el día que le dé la gana quiere ver el programa completo quiere ver alguna pelea en especial ya se estarán editando las peleas aparte pero el programa completo ya va a quedar grabado en el canal de YouTube de Chuan Boxing y acostúmbrese dele un like y esté pendiente dele a la campana también suscríbase hay mucho buen contenido de boxeo dominicano en este momento el boxeo que está de moda en América Latina definitivamente el dominicano cuatro campeones mundiales y otros tocando la puerta está por ahí muy cerca así es ahí está Dayana dándole instrucciones a Liliana vamos para el asalto número seis la pelea es pactada a ocho vamos al sexto como bien dijiste Franklin Núñez y Héctor Villarreal estamos a través del canal de YouTube de Chuan Boxing desde el club Mauricio Báez en Villa Juana Santo Domingo República Dominicana aún falta mucho por verse en esta cartelera han mandado a presionar un poquito más a la de Estados Unidos y es que a pesar de que es una invicta y que la otra boxeadora digamos tiene 18 perdidas por muy 24 ganadas que tengas ya tienes 18 perdidas cualquier boxeador no se esmera mucho si tiene esa cantidad de peleas pero aquí han venido a dar muy buen espectáculo y en este caso la que tiene más que perder es precisamente Tiara Brown ya están Ethan Ethan esto no es cuestión de nombre es cuestión en el momento y cómo le ganó o sea ella y lo está demostrando mi amigo Ethan no había no había enfrentado una boxeadora como como Liliana aparentemente por eso la pelea está como está y que Liliana no ha venido a respetar su récord de invicta ha traído su estrategia aunque ha tenido un buen asalto hasta aquí Tiara le ha llegado muy bien Luce algo cansada ahí está pero Liliana tira y te decía que no había abierto la boca hasta ahora Tiara y parece que de su esquina le dijeron ella tienes que estar más cansada que tú presiónala pégale abajo combínala y es lo que ha estado haciendo Tiara que es la atacante en este asalto hasta Luce un poquito fuera de distancia Liliana la dominicana si señor en este round número 6 si Luce algo cansada Liliana Martínez ah parece que hay que acomodarle el protector de seno de bustos allí ahí está Dayana Dayana eso es nadie más mete la mano prohibido estamos en los segundos finales de este round número 6 y para terminar de convencer a los jueces que este round es a su favor Tiara hizo trastabillar allí a Liliana por momentos cuando sonaba la campana y que le quedan dos rounds más a esta pelea me parece que este asalto ha sido muy importante en la puntuación para Tiara Brown si señor si alguien asoma ventaja en este momento en una pelea que ha sido relativamente pareja yo diría que la ventaja debería ser para Tiara Brown pero vamos a esperar a ver que tienen los jueces si es que esto llega al límite porque quedan dos asaltos más estos asaltos podrían ser determinantes ahí está el momento que trastabillaban por más que hubiera dado un mal paso hubo un golpecito allí que coincidió con ese momento así que los jueces tal vez se terminaron de convencer que el asalto podía ser para Tiara Brown ahí algo le dijeron que le hacen sonreír de nuevo porque se ve con un poquito menos de ánimo Liliana al momento de iniciar este séptimo round este es el momento en que los entrenadores se convierten en psicólogos y tienen que motivar al peleador cuando la pelea ya está bastante avanzada penúltimo asalto bueno ya de Tiara Brown al rostro de la dominicana ha venido de menos a más Tiara y la mandaron a presionar a que sea ella la que ataque y lo está haciendo le está recortando el ring y tratando de atrapar en las cuerdas a Liliana que ha bajado un poco su intensidad y es que no tiene tiempo de organizarse ni de combinar desde afuera y amarrar como lo hacía antes mira yo creo que si un error lo ha cometido Liliana es la forma se baja mucho yo creo que tiene que mejorar esa parte Liliana hace un rato le funcionaba pero no está subiendo después que se haga ya no está subiendo con la misma precisión ni con la misma rapidez ahí está amarrando que eso sí lo sabe hacer y muy bien observa tiene que hacer eso soltar la mano primero porque cuando trata de organizarse y montar un ataque ya tiene encima a Tiara tiene que hacer eso Liliana soltar primero eso soltar la mano primero si deja que Tiara sea la que ataque la atrapan en la cuerda como acaba de suceder allí le conectó buenos golpes ahí la estadounidense Tiara Brown otra vez la lleva a las cuerdas aunque es hábil esquivando golpes muy hábil muy hábil que es Liliana Martínez no es común ver una boxeadora un pújil del peso femenino esquivando golpes contra las cuerdas prácticamente como dicen sentado en las cuerdas eso era algo que hacían Benítez si Benítez Eusebio Pedrosa de Panamera muy bueno Eusebio Pedrosa fue diputado sé que fue candidato a diputado suplente con uno de los manzanares estoy hablando de los años 70 yo era un niño todavía creo que ni votaba se acabó el asalto si y es incómoda ahí Tiara mira saludos te manda el bocheador Jonathan Batista saludos a Jonathan dicen el mueca saludos a Jonathan y a todos los boxeadores dominicanos que a veces no vienen a las carteleras pero están en sintonía porque muchos tienen que levantarse temprano a correr no pueden andarse serenando otros viven en lugares un poquito apartados apartados para venir hasta la ciudad para esto si señor bueno vamos para el asalto número 8 el que viene ya será el asalto final y destacar que luego de este combate pues subirán al ring Jason Gallegos y Luis Dizla Jason Gallegos va contra Luis Dizla el faraón si señor esa es la siguiente pelea vamos al último asalto como dijiste y creo que en los asaltos 6 y 7 la peleadora de los Estados Unidos ha inclinado la pelea a su favor para Vila que está obligada a ganar este último asalto a ver si lleva un chance en la puntuación es la dominicana Liliana Martínez que ha dado una gran pelea aunque los primeros asaltos lo dominó la dominicana por eso decía que veía abajo a Chiara y si ganó los dos rounds anteriores la deben haber mandado a presionar y a tratar de asegurar a este también y eso es lo que luce porque fíjate que ella está buscando a Liliana pero observa que ella ataca pero cuando Liliana le suelta primero la confunde no le deja la iniciativa sin embargo hay que insistirle a Liliana hablarle y decirle hay boxeadores así que hay que estarle diciendo tú primero sigue tienes que golpear más claro tienes que ganar los asaltos más claros animarlos desde la esquina buena la derecha cruzada la mandíbula allí por parte de Tiara que se lleva a Liliana la cuerda y le da una andanada de golpes que pudiera ser que inclina el asalto totalmente a su favor amarra pero se la sacude de encima Tiara sabe amarrar que buena es amarrando eso es un experto le dice que no empuje le dicen a Tiara bueno tiene un minuto Tiara le llegó muy bien para noquear a Liliana no creo con las habilidades que hemos estado atacando desde Liliana pero por lo menos creo que con lo que está pasando en este asalto no me queda duda de que Tiara debería mantener su invicto y cuando digo mantener su invicto digo que por mal por mal que le fuera en la puntuación tendría un empate por muy mal es una pelea de ocho asaltos cada quien tiene su apreciación pero cerrar metiendo los tres últimos rounds es algo que para mí me parece definitivo en esta pelea saludos para Ethan Peña ya en Estados Unidos que está en sintonía con nosotros gracias por sus comentarios necesariamente no tenemos que estar de acuerdo pero es un gran conocedor y eso yo lo reconozco bueno va a finalizar el asalto te lo dije Ethan te lo dije te lo dije va a finalizar el combate bueno finalizó la pelea vamos a esperar la decisión de los jueces le gustó el público la pelea si fue divertida fue divertida la pelea fue divertida vamos a esperar la decisión oficial de los jueces reiteramos el saludo afectuoso a nuestro amigo Willy Boy González Wilfredo joven entrenador para México ya ha entrenado figuras como Roberto Laraña Vázquez en sus últimas peleas tuvo a Willy Boy el esquina saludo para Willy Boy amigo mío también mi gran amigo anduvo un rato por México bien joven cuando iniciaba apenas como entrenador le llegó la oportunidad de viajar allá quedarse digamos un par de meses y aprovechó para traer estrategias mexicanas y mezclarlas con lo que sabe el negocio para ellos tremenda escuela bueno en breve estaremos conociendo la decisión oficial de este movido combate ahí está la esquina de la estadounidense y ahora vemos a la dominicana Liliana Martínez asistida por su eterna amiga y compañera de gimnasio Dayana Santana primer combate femenino de esta noche estamos a la espera vamos a ver estamos a la espera de la decisión oficial hay muchas expectativas aquí con relación vamos a ver en breve nuestro colega amigo Héctor Villarreal estará anunciando al público cuál ha sido la ganadora de esta movida pelea recuerden que detrás Jason Gallego contra Luis Dígla Marco Acevedo o Brian Elvásquez Angélica Rascon contra Gina Józec Jonathan Miniel Jairo Burgos Claribel Mena las rompecorazones y Paulina Cardona a quien apodan la niña mucha expectativa aquí vamos a ver ya meteme a la red a ver qué dice la gente cuál entiende que fue la ganadora mira está Józec tiene victoria entre la dominicana Dayana Santana vamos a ver saludo en Venezuela para nuestro buen amigo Memín Ramos dice que está en sintonía con esta transmisión en breve la decisión vamos a ver estamos a la espera de ver quién ha sido la ganadora el público es impaciente ¿qué dice el público? que digan ya dice Rocío Kelly empate cambió y bautista Liliana Martínez bueno ayayay saludamos ya está en el país atención República Dominicana ya está en el país el campeón Carlos el caballo Bronco Adames está en sintonía con esta transmisión es destacado el goleador dominicano que viene una victoria importante estamos a la espera de la decisión cabras y caballeros esta ha sido apenas la primera de las interesantes y emocionantes peleas femeninas que les tenemos hoy antes de dar la decisión de los jueces quiero que todos aquellos a los que les gustó este combate les brinden un fuerte aplauso a estas dos combatientes claro que se lo merecen y voy a la apreciación de los jueces mucha atención el juez Jesús Ceballos emitió una votación de 76 por 76 él vio la pelea empate el juez Smiley Valdés anotó la pelea 78 por 74 a favor de Tiara Brown y el juez Luis Brito votó 77 por 75 a favor de Tiara Brown que gana por decisión mayoritaria decisión mayoritaria y se